El día de hoy, chicas, quiero mostrarles cómo es que realicé este maquillaje y también unas compras que hice en Walmart con temática de Barbie. Pues ya les está apareciendo de este lado, chicas, cómo es que hice este maquillaje. Pues hice un corto para irme más rápido y, bueno, pues comienzo por enseñarles esta paleta que fue la que yo adquirí. Y, bueno, quiero decirles que yo fui, digamos, la semana pasada y a la siguiente semana ya no había, o sea que sí se la estuvieron llevando. También quiero decirles que esta paleta realmente es para niñas porque estaba en la sección de juguetes, o sea, realmente es un juguete. Y de hecho en la descripción de, en el ticket salió como juguete y también en el precio que tenía en el anaquel estaba marcado como juguete. Pues supuestamente es como unos cosméticos para niñas, pero yo me animé a comprarla porque yo la vi más que eso, más que un cosmético para niñas. Porque pues venía con las brochitas. Aparte, aparte, yo me enteré de esta colección por TikTok porque muchas chicas empezaron a comprar cosas. Hay una gran colección en Walmart. Están esponjas para el maquillaje, estas sombras, peines, hay una plancha, hay cepillos, hay un body, hay una loción. Hay varias cosas, hay también como recipientes y mucha infinidad de juguetes ahorita pues con el boom este de la película. Y bueno, pues yo como les repito, pues yo quise comprar esta. Y este, bueno, se las voy a enseñar. Como les digo, es el maquillaje que tengo. La verdad es que las sombras están, pues sí, como para niñas. No sé si ustedes llegaron a comprar los paquetitos que podían encontrar en el mercado o sí, igual en la parte de juguetes son como con formita de corazón o de corona o de luna o de estrella. Que son sombritas apenas, apenas. Y realmente yo tuve que hacerle con el dedo y solo así pigmentaron bien. Bueno, la voy sacando. Esta paletita viene con sus brochas. La verdad es que las brochas ni las utilicé porque están cero que ver. Yo creo que esta es la mejor. Esta brochita y eso nada más para el rubor y las demás pues no. Pues yo las usaría nada más como para la ceja o para aplicar glitter. Pero no, no sirven como para difuminar. Entonces pues la verdad mejor ni las saqué. Esta está bonita porque tiene aquí el logo de Barbie. Esta sí está bonita. Pero la verdad es que las otras, pues como les digo, ni me molesten sacarlas. Entonces miren, la paleta está así. Está muy mona la paleta. O sea, en cuanto a la presentación, miren. Está muy bonita. Todo esto es de glitter. Aquí tiene, dice Barbie. Y bueno, pues la voy a abrir. Ahí está. Miren. Bueno, ya me puse en medio otra vez. Y miren, tiene, todos son colores mate. Están demasiado polvositos. Tienen mucha caída, se barren. No tienen absolutamente nada de pigmento. Los, se aplican mucho mejor con los dedos. Entonces, yo empecé aplicándolas por ahí como ahorita que vieron el short. Y solo el rosa fue el que sí agarró más o menos con la brocha. Pero quería darle profundidad abajo en el párpado. Y fue lo que tuve que hacer. Tuve que, este, agarrar con, con mi dedo. Y solo así, eh, pudo como penetrarse más el color. Y aún así les puedo decir que se sigue barriendo. Entonces, es muy construible, por así decirlo. Tienes que agarrar, eh, tomar producto las veces que sean necesarias para que obtengas el color. Digo, no es una paleta que, que vaya a volver a salir. Pero, pues, con todo esto del boom que traen ahorita con esta película. Miren, ahí ya se aplicó más. Entonces, como les digo, eh, me resultó más aplicarla a alguno. Casi todos, al final. Casi todos los apliqué con, con mis dedos. Miren, este verde, el de aquí también está bien padre. Me gustó. Y el rosa fue el que me gustó mucho porque es un rosa súper, súper, este, neón. Miren. Pues, estos son glitters, vienen muy suavecitos. Estos son cuatro, ajá, son cuatro de glitter. Los demás son mate. Y los que son satinados, pues, por ejemplo, es este amarillo. Que este pudo haber ido también aquí, pero no, ya no le quise meter más tonos. A ver, este es como más satinado. Sí, miren, ahí brilla. Es como un verde, es como un amarillo. Es como un amarillo oro. Es un amarillo. Está padre este. Fíjense que este tono no, no lo tengo. Este, este tono combinaría bonito con algún otro verde. Pero miren aquí cómo tiene las, las Barbies estas, ¿no? Se ve padre. Bueno, pues yo, pues, me la compré porque la vi mucho en TikTok. Y no se me hizo cara, me costó 250 pesos. Pero yo creo que si lo que quieres es, este, una, una sombra que, unas sombras que te, que te pigmenten rápido. Que no estés batallando. Pues esta es la verdad, pues yo no te la recomiendo. Digo, yo la compré porque se me hizo padre, ¿no? Y la verdad es que la otra, la que vendían en Sally Beauty, que era así nada más como un estuchito. No me, no me gustó mucho desde que salió. Se me hizo también con unos tonos muy bajitos. Digo, no, no he visto. No, nunca la probé, pero así a simple vista, pues la verdad no me gustó. Y de hecho, en la tienda de cosméticos donde yo compro, me vendían una de Ultramo. Que era una, era una paletota así gigantesca. Y traía rubor, contorno, iluminador y muchísimos tonos. Y me la vendían en 250. De hecho, tampoco se me hizo cara porque estaba así gigantesca, ¿no? Pero, y traía también muy, muy bonito lo de Barbie y eso. Pero la verdad como que dije, ay no, porque como que era la última que tenían. Y soy muy así como que no me gusta que me vendan lo que ya les quedó. Entonces la verdad dije, ay no, esta paleta no. Digo, a lo mejor yo creo que está un poco mejor que la de Walmart. Pero prefiero comprar algo más, digamos, más nuevo, ¿no? Por así decirlo, más fresco, porque pues sabemos que también los cosméticos se pueden llenar de bacterias o de hongos, ¿no? Pues así con la dichosa paletita de Barbie y toda la colección que tienen ahorita ahí en TikTok. Que están comprando en eso y otras cosas más. Y bueno, vamos a pasar a otras compras que, este, estos me gustaría que si alguna de ustedes sabe, me platicara por qué los están rematando. Son los Superstay Mate de Maybelline, Mate, ajá, Maybelline Superstay. Son los Mate, son los primeros que adquiero. No conozco aún la fórmula. Ya tiene como 15 días que los adquirí. Precisamente quise también adquirir tonos rosas. Y porque yo los compré en el Walmart y estaban al 2x1. Me salieron en 100 pesos cada uno. Entonces me traje así, me traje 2. Pero dije como que quiero otro. Y este lo tuve que comprar ya en otra tienda por sí solo porque este está agotado. No sé si es por lo mismo que de lo de la película. Este es el número 30, se llama Romantic. Y este estaba súper agotado, chicas. No lo hallaba. O sea, ya lo había visto, pero ese día no me lo pude llevar. O sea, me pude haber llevado 4. Pero ya no me lo pude llevar porque pues ya no me alcanzó. Dije, regreso. Y cuando regresé ya no estaba. Entonces lo tuve que comprar solo. Después hace unos días fui al Soriana y ahí estaban al 3x2, chicas. O sea, 3 de estos. O sea, te llevabas 3 y pagabas 2. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué los están rematando? Y miren que duró mucho esta promoción en Walmart. Casi el mes. Yo creo que todo el mes de junio. Yo creo que todo el mes de junio yo vi esta promoción. Y se acabó en Walmart y empezó en Soriana. Pero pues yo no sé por qué los estén, por así decirlo, pues ya rematando. No sé si la línea ya vaya a salir. Pero me quedé pensando en que pues a lo mejor ya va a salir esa colección. O así los rematan. Es que la verdad, cosmético de súper no adquiero mucho. Ustedes saben que la mayor parte de mis cosméticos pues es de catálogo. Y bueno, chicas, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.